Ahora, llegando a lo más alto de la buena música Durante mucho tiempo, más allá, más allá de la historia de los mayas Llega, llega lo más romántico, lo romántico hecho vallenato Mira qué casualidad, lo más ayer hablé de ti Su oscurecía, se entritecía en la tarde del 20 de enero Ayúdame a vivir, para quererte más Ayúdame a vivir Desde las tierras colombianas, se desplaza la música traspasando fronteras Llegando a ese corazón humano, para dedicar, para cantar El único que proyecta, toda la música de ese género Él es el peón del uva llenado Llega, la música traspasando fronteras Voy Se desplazó De la música